Yo no conozco los haters, ellos me conocen a mi Ellos no saben quien soy, pero siempre hablan de mi Que si yo tengo los narcos, los peines completos y un par de enemis Que si yo tengo los narcos, los peines completos y un par de enemis Yo no conozco los haters, ellos me conocen a mi Ellos no saben quien soy, pero siempre hablan de mi Que si yo tengo los narcos, los peines completos y un par de enemis Que si yo tengo los narcos, los peines completos y un par de enemis Estoy con todos los niggas prendiendo el camino La nota me sube, los ojos tan chinos Le compro una retro y uno valentino Vestido muchino que bien hecho el lino Me compre mi rolly rolly remolino Me compre una 40 que te...